Música Voluntad Popolera quiso convocar esta rueda de prensa para dar primero una línea a todos los estados, municipios, parroquias, caceríos, urbanizaciones para que todos los estados comencemos a organizar desde la estructura del partido dándole apoyo a los VDPP VDPP significa Vecinos en Defensa de la Propiedad Privada Vecinos en Defensa de la Propiedad Privada y sus siglas son VDPP De esta manera estos comités de Vecinos en Defensa de la Propiedad Privada vamos a salir a la calle a organizarnos, a defender la propiedad privada entiéndase por propiedad privada, vivienda, escuela, iglesia, locales comerciales estacionamiento, áreas verdes todo lo que es propiedad privada tiene que ser defendido por la estructura del partido de voluntad popular y por los famosos comités VDPP estos comités ¿qué van a hacer? Van a utilizar su primera arma que es esta, la Constitución con la Constitución en los artículos 115 que dice se garantiza el derecho de propiedad a toda persona tiene derecho al uso, al goce al disfrute y disposición de sus bienes esa es la primera arma, la primera bala que vamos a tener el artículo 115 de la Constitución Nacional y otra bala que vamos a tener para defender es el artículo 47 que dice el hogar doméstico y todo recinto privado de personas son inviolables no podrá ser allanado sino medidas de orden sino con una medida y mediante una orden judicial o sea que aquí nadie tiene derecho a inviolar la vivienda de nadie a metérseles porque los consejos comunales quieran organizarse y porque andan buscando supuestamente viviendas de algunos ciudadanos que han emigrado o de algunos ciudadanos que están de viaje o están en otro lugar y que pretenden quitarle la vivienda para dársela presuntamente a los que la necesitan además de eso le hemos dicho al régimen y muy especialmente a ti Nicolás te preguntamos ¿esto es una política de Estado? ¿sí o no? ¿o es acaso que está aquí en el plan de la patria? ¿es aquí donde está eso? ¿violar la vivienda de los ciudadanos? ¿violar la propiedad privada? ¿eso está aquí en este plan de la patria? si tú lo tienes aquí nosotros lo vamos a defender con esto y con esto que está aquí que es el Código Orgánico Penal que le da castigo de acuerdo al artículo 471 literal A que dice de 5 a 10 años de cárcel y un pago de unidades tributarias de 50 unidades tributarias a 200 unidades tributarias así que aquí nos vamos a defender nosotros también contra quienes pretenden utilizar este tipo de conducta aprovechamos para decirle a los ciudadanos a todas las venezolanas y venezolanos desde Voluntad Popular hemos creado un correo que se llama denuncia el plan ubica tu casa arroba gmail.com desde ese plan estamos desde este correo vamos a recibir denuncias de todos los ciudadanos a todo lo ancho del país en las en las caserías en las organizaciones en comunidades grandes comunidades pequeñas en apartamentos en casas en quintas y cualquier color político nosotros no tenemos aquí color político que si porque es un rojito y le quitaron su vivienda deja que la pierdan no aquí le vamos a defender la vivienda a todo el mundo porque como decimos desde Voluntad Popular hablamos claro y raspado todos los derechos para todas las personas por igual y esto es una orden para que lo sepan nuestros hermanos de Voluntad Popular en todos los estados es una orden dada por nuestro jefe político Leopoldo López que nos dijo tenemos que salir a las calles a defender la propiedad privada de todos los ciudadanos de todas las venezolanas y de todos los venezolanos y de igual manera vamos a tener en el piso 9 de la asamblea nacional en el edificio de la asamblea nacional comisión de contraloría ahí voy a estar yo como diputado atendiendo denuncias junto con el comité de defensa a nivel nacional que son los que me están acompañando en esta rueda de prensa también va a estar aquí en el centro comercial centro plaza en el piso 17 en esta misma sede va a haber una oficina mía y una oficina de todo el comité que vamos a estar en las tardes oyendo denuncias que traigan denuncias que pretendan hacer este tipo de actividades ilícitas que es tomar viviendas a la fuerza de igual forma le queremos decir al régimen a los señores de los consejos comunales a los señores de los servicios públicos por ahí tenemos estamos investigando que la gente que recoge basura que la gente de la electricidad de la canteve de organismos presuntamente todavía no tenemos la prueba pero estamos averiguando que van hacen los servicios y preguntan que si hay vivienda desocupada que quien tiene una vivienda que se fue o sea no sabemos cuál es esa política quién es el que está detrás de esa cortina aupando ese tipo de conducta y le aclaramos no es que nos los venga a decir Diosado Cabello en su programa o Pedro Carreño es que se llama el otro que dijo que ahora dice que él no dijo eso en el WhatsApp o en el tweet eso que salió de la vivienda privada no son ellos los que tienen que aclarar si esto es una política o no es una política de Estado quien tiene que aclararlo es Nicolás Maduro el ministro de la defensa Padrino López el ministro de las acciones interiores son los que tienen que aclarar si eso es una política de Estado el que estén invadiendo o estén aupando invadir viviendas este privadas de igual forma le queremos informar a las venezolanas y a los venezolanos que ya este comité empezó a trabajar aquí está el primer documento que le entregamos al ciudadano Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo se lo llevamos el 11 de junio y lo recibió a las 12 y 40 en este documento le decimos a él lo invitamos a que él personalmente tiene que darnos la garantía de nuestras viviendas y le decimos como fue mencionado en un exorio la carta mana y el Estado debe garantizar en un derecho real pleno del artículo 115 y 116 que señala que solo bajo casos excepcionales utilidad pública o interés social siempre mediante sentencia firme y pagos oportunos por justa indemnización los bienes privados pueden ser expropiados así mismo es un derecho perpetuo nadie puede ser obligado a ceder su propiedad ni que le permitirle a otro que lo haga se haga dueño de nada que no le corresponde entonces lo estamos mandando a usted señor defensor del pueblo que le estamos esperando que se pronuncie no se ha pronunciado usted tampoco y estamos viendo porque si usted es el defensor del pueblo pronuncie solamente que usted también sea como el anterior defensor del puesto y no defensor del pueblo y le aclaramos al ciudadano defensor del pueblo que desde el 2005 al 2017 óigase bien hubo 125.246 actuaciones contrarias a los derechos de la propiedad o sea se contabilizaron 11.852 ataques a la vivienda privada se lo estamos aclarando para que no digan que esto es de ahorita no esto viene desde hace tiempo aupando desde el difunto desde el presidente difunto que decía que el que tenía hambre tenía derecho a robar para comer bueno esto lo interpretaron que era robar todo robar vivienda robar carros robar restaurantes hoteles así como están haciendo en el hotel de la Alta Gracia que se volvieron a ir pero llegaron en un camión inmenso con neveras lavadoras muchachos adentro madres de familia y se quisieron volver a meter en el hotel Simón y Canaima que se llaman los hoteles que están ahí en Alta Gracia en la esquina de Santa Bárbara en ese hotel ahorita hace dos días intentaron volver y ustedes saben quién aupaba el camión la policía de Caracas llegaron y dijeron a la luz pública de todo el mundo delante de todo el mundo dijeron que eso era unas instrucciones de arriba gracias a los vecinos que se están organizados ahí y gracias a la Guardia Nacional que hay que reconocerla enfrentó y no pudieron quitarle el hotel a esa señora esa ciudadana así sea extranjera así sea portuguesa italiana ella vino a Venezuela a trabajar a poner esfuerzo a poner cariño tienen hijos venezolanos han demostrado que con esfuerzo se pueden conseguir las cosas a esa señora hay que defenderle su hotel hay que defenderle su propiedad privada y no vamos a aceptar que se metan en el hotel nadie que tenga que ver que no sea la familia de esa señora o que ella venda ese hotel a otro particular así que desde Voluntad Popular hacemos este llamado le decimos a toda nuestra estructura todos a la calle a partir de mañana todo el mundo debe entrar a las comunidades a organizar los BDPP los BDPP que ya todo el mundo sabe que son los vecinos en defensa de la propiedad privada esos comités los vamos a organizar no tenemos por qué ser todos de Voluntad Popular son vecinos independientes vecinos de cualquier color político con tal de defender su propiedad privada y nosotros como estructura política nos vamos a mantener en la calle firme vamos a defender la propiedad privada como así defenderemos todo lo que sea necesario por nuestro país la seguridad que hay tanta inseguridad en este país vamos a luchar por la seguridad vamos a luchar por la propiedad privada vamos a luchar por el derecho a la comida y no los que están haciendo ahorita con los CLAS o sea todo lo que sea necesario en beneficio del pueblo Voluntad Popular estará en las calles sin miedo con fuerza y cofé lo primero que hay que hacer es que todos nos debe doler la propiedad que se tome a la fuerza no es que mañana toman una casa bueno eso no es mía no importa que vea cómo se defiende no esa hay que tomarla como que si fuera mía y todos unidos tenemos que presionar para sacar a esa persona que está metida ahí con presión de calle sin violencia óigase bien sin violencia con la constitución en la mano luchamos por sacar a ese indebido que está metido ahí ilegalmente y a la vez invitamos al régimen a que le dé vivienda usted sabe dónde hay bastante vivienda para que sepan los señores de los consejos comunales y se vayan y den una huertica en el Fuerte Tiuna hay bastante ¿oyeron? bastante apartamento bastantes edificios bastantes torres vacías váyanse para allá dan una huertica buscan los que no tienen vivienda y los meten a vivir ahí al lado de Iris Varela de Jorge Rodríguez de todos esos minitos que se la pasan viviendo ahí en el Fuerte Tiuna y no les y tienen miedo vivir en las casas de ellos pero tienen que organizarse no nos podemos quedar callados fíjense ustedes hoy descubrimos por ejemplo hemos venido observando que en Maracaibo tumbaron un portón de un estacionamiento con la excusa ahora de que esos estacionamientos eran esos no pueden trancar la calle la gente cuando pone un portón de un estacionamiento aquí en Caracas y en todo lo ancho del país lo pone por la seguridad porque no tienen seguridad que se les puedan meter de madrugada en sus casas tienen que poner vigilancia privada ahora empezaron a ver que eso es ilegal que no se puede poner portones que casualidad que ahora van a empezar a ver eso así lo estaban haciendo en la parroquia San Pedro o lo pretenden hacer en la parroquia San Pedro todos los que tengan portones en las entradas de las organizaciones hay que defender esos portones hay que defender esa vigilancia privada ¿por qué? porque dejar eso a la intemperie es dejarle eso a los malandros a los bandidos y ahora a los que son los consejos comunales que ahora se creen dueños del país o de la ciudad y quieren quitarle la vivienda a cualquiera así que vamos a organizarnos ya lo dije sin violencia para que no vaya mañana Pedro Carreño o Diosdado Cabello a intercambiar la expresión sin violencia pero eso sí con esto en la mano con la constitución y esto que está aquí código penal que castiga al que llama invadir y al que invade esto tiene castigo y eso tendrá que ser castigado y por supuesto obligar a las fuerzas públicas a desalojar esa vivienda que ha sido tomada militariamente y si no lo hacen hay que denunciar al jefe de esas bandas si hay un jefe de bandas y también hay que denunciar a Nicolás Maduro si se queda callado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!